Segunda carta a los tesalonicenses Saludo y acción de gracias Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica En Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos Y es justo que lo hagamos, porque la fe de ustedes va creciendo Y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor Hasta el punto de que estamos orgullosos de ustedes frente a las iglesias de Dios Por la constancia y la fe con que soportan las persecuciones y aflicciones Sentido cristiano de la persecución En esto se manifiesta el justo juicio de Dios Para que ustedes sean encontrados dignos del reino de Dios Por el que tienen que sufrir Es justo que Dios pague con sufrimientos a los que los hacen sufrir Y a ustedes, los que sufren, les dé descanso como a nosotros Cuando se revele desde el cielo el Señor Jesús Con los ángeles de su dominio y con fuego ardiente Para castigar a los que no reconocen a Dios Ni obedecen a la buena noticia de nuestro Señor Jesús Esos sufrirán una condena perpetua Lejos de la presencia del Señor y de su majestad poderosa Cuando venga aquel día a revelar su gloria a los consagrados Y sus maravillas a los creyentes Y ustedes han creído por nuestro testimonio Por eso rezamos continuamente por ustedes Para que nuestro Dios los haga dignos de su llamado Y les permita cumplir eficazmente todo buen propósito Y toda acción de la fe Así, el nombre de nuestro Señor Jesús Será glorificado por ustedes Y ustedes por Él Por la gracia del Dios nuestro y del Señor Jesucristo La parucía o segunda venida del Señor Hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y a nuestra reunión con Él Les pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza Ni se asusten por profecías o discursos O cartas falsamente atribuidos a nosotros Como si el día del Señor fuera inminente Que nadie los engañes de ningún modo Primero tiene que suceder la apostasía Y se tiene que manifestar el hombre sin ley El destinado a la perdición El rival que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios O es objeto de culto Hasta llegar a instalarse en el santuario de Dios Proclamándose Dios ¿No recuerdan que ya se lo decía yo Cuando aún estaba con ustedes? Ya saben que es lo que ahora los retiene Para que no se manifieste antes de tiempo La fuerza oculta de la iniquidad ya está actuando Solo falta que el que las retiene se quite de en medio Entonces se revelará el impío Al que destruirá el Señor Jesús Con el aliento de su boca Y anulará con la manifestación de su venida El impío se presentará Por acción de Satanás Con toda clase de milagros Señales y falsos prodigios Con toda clase de engaños perversos Para los que se pierden Porque no aceptaron Para salvarse el amor a la verdad Por eso les enviará Dios Un poder seductor Que los haga creer la mentira Así serán juzgados Los que en vez de creer la verdad Prefirieron la injusticia Oraciones mutuas Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes Hermanos amados del Señor Porque Dios los tomó Para que fueran los primeros En alcanzar la salvación Por la consagración del Espíritu Y la fe verdadera Y por medio de nuestra predicación De la buena noticia Los llamó a poseer la gloria De nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos Sigan firmes Y conserven fielmente Las tradiciones que aprendieron de mí Sea de palabra o por carta Que nuestro Señor Jesucristo Y Dios nuestro Padre Que los amó Y los favoreció Con un consuelo eterno Y una esperanza magnífica Anime sus corazones Y los fortalezca Para que todo lo que digan Y hagan sea bueno Por último hermanos Oren por nosotros Para que la palabra del Señor Se difunda Y sea recibida con honor Como sucedió entre ustedes Y para que nos veamos libres De gente malvada y perversa Que ya no todos tienen fe El Señor Que es fiel Los fortalecerá Y protegerá del maligno Por lo demás Tenemos en el Señor Absoluta confianza Que ustedes Seguirán haciendo Lo que les mandamos Como ya lo hacen El Señor Los encamine Hacia el amor de Dios Y les dé La paciencia De Cristo Contra la ociosidad Hermanos En nombre de nuestro Señor Jesucristo Les recomendamos Que se aparten De cualquier hermano De conducta desordenada Y en desacuerdo Con las instrucciones Recibidas De nosotros Ustedes saben Cómo deben Vivir para imitarnos No hemos vivido Entre ustedes Sin trabajar No pedimos a nadie Un pan Sin haberlo ganado Sino que trabajamos Y nos fatigamos Día y noche Para no ser una carga Para ninguno de ustedes Y no es que No tuviéramos derecho Pero quisimos Darles un ejemplo Para imitar Cuando estábamos Con ustedes Les dimos Esta regla El que no quiera Trabajar Que no coma Ahora Nos hemos enterado De que algunos De ustedes Viven sin trabajar Muy atareados En no hacer nada A esos Les recomendamos Y aconsejamos Por el Señor Jesucristo Que trabajen Tranquilamente Y se ganen El pan Que comen Ustedes Hermanos No se cansen De hacer el bien Si alguien No obedece Las instrucciones De mi carta Señálenlo Y no se junten Con él Para que recapacite Pero no lo traten Como enemigo Sino aconsejenlo Como a un hermano Que el Señor De la paz Les dé siempre Y en todo La paz El Señor Esté con ustedes El saludo Es de mi puño Y letra Y es la contraseña En todas mis cartas Pablo La gracia De nuestro Señor Jesucristo Esté con todos Ustedes Primera carta A Timoteo Saludo Pablo Apóstol de Cristo Jesús Por mandato De Dios Salvador Salvador Nuestro Y de Jesucristo Jesús Nuestra esperanza A Timoteo Hijo suyo Engendrado Por la fe Gracia Misericordia Y paz De parte De Dios Padre Y de Cristo Jesús Señor Nuestro Falsos maestros Como te encargué Cuando salía Para Mesadonia Quédate Quédate en Éfeso Para avisar A algunos Que no enseñen Dottrinas extrañas Ni se dediquen A fábulas Y genealogías Interminables Que favorecen Las controversias Y no el plan De Dios Basado En la fe El propósito Está Exhortación Es suscitar El amor Que brota De un corazón Limpio De una buena Conciencia Y una fe Sincera Por haberse Apartado De estos Algunos Se han perdido En discursos Vacíos Pretendiendo Ser Doctores De la ley Sin saber Lo que dicen Ni entender Lo que enseña Con tanta Seguridad Sabemos Que la ley Que la ley Es buena Siempre que se la use Debidamente Reconociendo Que la ley No se dicta Para los honrados Sino para castigar A rebeldes Y desobedientes A impíos Y pecadores A los que no respetan A Dios Ni a la religión A los que matan A sus padres Y a su madre A los asesinos Y a los que cometen Inmoralidades Sexuales Y a los homosexuales A los que trafican De seres humanos A los estafadores Y perjuros En una palabra La ley Está contra todo Lo que se opone A una sana enseñanza Y esta sana enseñanza Es la que se encuentra En la buena noticia Que me han encomendado Y que nos revela La gloria Del bienaventurado Dios Pablo y Timoteo Doy gracias a Cristo Jesús Señor nuestro Porque me fortaleció Se fió de mí Y me tomó A su servicio A pesar De que Mis blasfemias Persecuciones E insolencias Anteriores Él estuvo Con pasión De mí Porque yo Le hacía Por ignorancia Y falta De fe Y así Nuestro Señor Derramó Abundante Su gracia Sobre mí Y me dio La fe Y el amor De Cristo Jesús Este mensaje Es de fiar Y digno De ser aceptado Sin reservas Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar A los pecadores De los cuales Yo soy El primero Pero Cristo Jesús Me tuvo compasión Para demostrar Conmigo Toda su paciencia Dando un ejemplo A los que habrían De creer Y conseguir La vida eterna Al Rey De los siglos Al Dios único Inmortal E invisible Honor y gloria Por los siglos De los siglos Amén Te doy esta instrucción Timoteo Hijo mío De acuerdos Con lo que Predijeron de ti Algunas profecías Para que apoyado En ellas Pelé valientemente Con fe Y buena conciencia Al abandonarlas Algunos Naufragaron En la fe Entre ellos Se encuentra Inmeneo Y Alejandro Los que entregaron A Satanás Para que aprendan No Hablas Firmado Sobre la oración Ante todo Recomiendo Que se ofrezcan Súplicas Peticiones Intersecciones Y acciones De gracias Por todas las personas Especialmente Por los soberanos Y autoridades Para que podamos Vivir tranquilos Y sereno Con toda piedad Y dignidad Eso es bueno Y aceptable Para Dios Nuestro Salvador Que quiere que Todos hombres Se salven Y lleguen A conocer La verdad No hay más Que un solo Dios No hay más Que un mediador Cristo Jesús Hombre Él también Que se entregó En rescate Por todos Conforme al Testimonio Que se dio En el momento Oportuno Y yo He sido Nombrado Su heraldo Y apóstol Digo la verdad Sin engaño Maestro De los paganos En la fe Y la verdad Sobre el comportamiento De los hombres Y mujeres Quiero Que los hombres Oren En cualquier lugar Elevando sus manos A Dios Con fuerza De corazón Libres de enojo Y discusiones Asimismo Que las mujeres Se arreglen Decentemente Se adornen Con modestia Y sobriedad No con peinados Rebuscados Con oro Y perlas Con vestidos Lujosos Sino con buenas Obras Como corresponde A mujeres Que se profesan Religiosas La mujer Debe escuchar Las intrusiones En silencio Con toda Su misión No acepto Que la mujer De lecciones Ni órdenes Al varón Quiero Que permanezca Callada Porque Adán Porque Adán Fue creado Primero Y Eva Después Adán No fue engañado La mujer Fue seducida Y cometió La transgresión Pero se Salvará Por la maternidad Y mantiene Con modestia La fe Y el amor Y la santidad Categorías Diversas En ciertas Afirmaciones Si uno aspira Al epicospado Desea una tarea Importante Por eso El obispo Ha de ser Intachable Fiel De su mujer Sobrio Modesto Cortes Hospitalario Buen Maestro No bebedor Ni pendenciero Sino amable Pacífico Desinteresado Ha de seguir Su familia Con acierto Mantenimiento Sumisos A los hijos Con toda Dignidad Porque si uno No sabe Regir La propia Familia Como se Ocupará De la iglesia De Dios No debe Ser un hombre Recién Convertido No sea Que se llene De orgullo Y caiga Bajo la misma Condenación A las que Cayó El diablo Es conveniente Tener buena Fama Entre los Entre los Entre los No creyentes Para que no Se desfallecrite Y no Solo en Redes Del diablo Asimismo Los diáconos Sean hombres Respetables De una sola Palabra No dado A la bebida Ni A las ganancias Las ganancias Deshonestas Han de Conservar Con conciencia Limpia El ministerio De la fe También Ellos Han de Ser probados Primero Y si Resultan Inreprochables Ejecerán Su ministerio Asimismo Las mujeres Sean dignas No murmuradoras Sobria De Fiar En Todo Los diáconos Sean fieles A sus Mujeres Buenos Jefes De sus Hijos Y de su Casa Porque Los que Ejercen Bien El diaconado Alcanzan Un rango Elevado Y autoridad En cuestiones De fe Cristiana Cristo Se manifestó Corporalmente Su causa Triunfó Gracias al Espíritu Se apareció A los Ángeles Fue Proclamado A los Paganos Fue Exactamente Es atado En la Gloria Los Deberes De Timoteo Como Pastor De la Comunidad El Espíritu Dice Expresamente Que El Futuro Alguno Renegaron De la Fe Se Entregaron Al Espíritu Engañoso Y Doctrina Denomines Seducida Por La Hipocresía De Impostores Que Tenían La Conciencia Marcada Al Fuego Estos Prohibirán El Matrimonio Y El Consumo De Ciertos Alimentos Cosa Que Dios Creó Para Que Los Creyentes Y Concedores De La Verdad La Tomen Agradecido Porque Todas Las Criaturas De Dios Son Buenas Y Nada Es Despreciable Si Se Lo Reciben Con Acción De Gracia Pues La Palabra De Dios Y La Oración La Santifica Si Si Enseñan Enseñan Esto A Los Hermanos Serán Buen Ministro De Cristo Jesús Alimentado Con El Mensaje De La Fe La Buena Doctrina Que Le Han Segido Conduta Personal De Un Ministerio De Dios Rechazan Las Supervisiónes Los Cuentos De Viejas Ejercitan Ejercitante En la Piedad Si El Ejercicio Corporal Traen Provecho Limitado La Piedad Aprovecha Para Todo Porque Encierra Una Promesa De Vida Para El Presente Y Para El Futuro Esta Es La Doctrina Cierta Y Absolutamente Digna De Fe Con Ese Fin Nos Fatigamos Y Luchamos Puesta La Esperanza En Dios Vivo Salvador De Todos Los Hombres Y Especial De Los Creyentes Recomienda Y Enseña Esto Que Nadie Te Desprecie Por Ser Joven Procura Ser Modelo De Los Creyentes En La Palabra La Conduta Del Amor La Fe La Pureza Hasta Que Yo Llegue Dedicarte A Leer Exhortar Y Enseñar No Descuide El Don Espiritual Que Posee Que Fue Concedido Por Indicación Profética Al Imponerte Las Manos Los Ancianos Cuida De Eso Ocúpate De Eso De Modo Que Todos Puedan Ver Tu Progreso Vigila Tu Persona Tu Enseñanza Y Ser Constante Haciéndolo Y Salvará Tanto Tú Como Tus Creyentes Sobre Las Viudas A Un Anciano No Le Trate Con Dureza Más Bien Aconsejalo Como A Un Padre A Los Jóvenes Como A Un Hermano A Los Ancianos Como A Madre A Los Jóvenes Como Hermano Con Todo Delicadeza Socorre A La Viuda Que Está Necesitada Pero Si Una Viuda Tiene Hijo O Nieto Esto Han De Aprender Primero A Praticar La Piedad Familiar A Pagar A Sus Padres Lo Que Le Deben Esto Es Lo Que Agrada A Dios En Cambio La Viuda De Verdad Que Viva Sola Tiene Su Esperanza En Dios Persevera Persevera Rezando Y Suplicando Día Y Noche Pero La Viuda Que Lleva Una Vida Disipada Está Muerta En Vida Recomienda Esto Para Que Sean Inreprochable Si Uno No Cuida De Lo Suyo Especialmente De Los Que Viven En Su Casa Ha Renegado De La Fe Y Es Peor Que Un Incrédulo En La Lista De La Viuda Debe Estar Únicamente Lo Que Hayan Cumplido 70 Años Que Hayan Sido Fiel A Su Marido Que Sean Conocido Por Su Buenas Obras Por Haber Criado A Sus Hijo Por Haber Sido Hospitalario Lavado De Los Pies A Los Consagrados Socorrido A Los Necesitados Por Haber Praticado Toda Clase De Obra Buena Excluye A La Viuda Jóven Porque Cuando La Sensualidad La Parte De Cristo Quieren Casarse Con Otra V Y Se Hacen Culpables De Haber Fartado A Su Compromiso Más Aún Como Están Ociosas Se Acostumbran A Ir De Casa En Casa Y No Solo Están Ociosas Sino Que Murmuran Se Entrometen Hablan Sin Ton Ni Son La Viuda Joven Quieren Quieren Que Se Casen Tengan Hijos Administren La Casa Así No Darán Al Enemigo Ocasión De Escándalo Porque Porque Ya Hay Argo Que Se Han Entraviado Siguiendo A Satanás Si Una Cristiana Tiene En su Casa Viuda Que Se Ocupe De Ella Así Son Una Carga Para La Iglesia Que Debe Sustentar A Las Viudas De Verdad Anciano O Prevísteros Los Ancianos Que Presiden Con Acierto Merecen Doble Honrado Horario Sobre Todo Si Trabajan En Predicar Y Enseñar Dice La Escritura No Podrán Bozar Abuelo Que Trillan El Obrero Tiene Derecho A Su Salario Contra Un Anciano No Acete Acusación Si No Se Presentan Por Lo Menos Dos O Tres Testigos A Los Pecadores Reprenderlo En Público Para Que Los Demás En Camiente Te Encargo Delante De Dios De Cristo Jesús A Los Ángeles Elegidos Que Observan Esta Norma Sin Haber Distinciones Ni Partidismo A Nadie Imponga Las Manos Apresuradamente No Te Haga Cómplice De Culpa Ajena Consérvate Puro Deja De Beber Agua Sola Toma Algo Divino Para La Digestión O Por Tu Frecuencia Dolencia Los Pecados De Algunos Son Patentes Aún Antes De Ser Juzgado Lo De Otro Tarda En Manifestarse De Modo Semejante Las Buenas Obras Están A La Vista Y La Que No Son Ya Podrán De Manifiesto Sobre La Esclavo Lo Que Están Bajo El Yugo De La Esclavitud Ha De Considerar A Su Amo Digno De Todo Repeto Para Que De Nuestras Enseñanzas Lo Que Tienen En La Fe Deben Depreciarlo Ante Bien Deben Servirle Mejor Porque Los Que Gozan De Su Servicio Son Creyentes Y Hermanos Amados Esto Es Lo Que Deben Enseñar Y Recomendar Ya Sigue La Polémica Contra Los Falsos Doctores Quien Enseñan Otras Cosas Y No Se Atienen A Las Palabras Saludables De Nuestro Señor Jesucristo A Una Enseñanza Religiosa En Un Vanidoso Que No Entiende Nada Un Enfermo De La Diputa Y Contraversia De Palabras De Ahí Brota Envidia Dicordia Insurto Sopecha Maligna Discusiones Interminables Propias De Personas Como Pidas Metamente Ajenas A La Verdad Que Piensan Que La Religión Es Una Fuente De Riqueza Y Claro Está Que La Religión Es Una Fuente De Riqueza Para Quien Sabe Contestarse Ya Ya Nada Trajimos Al Mundo Y Nada Podremos Llevarnos Contentémonos Con Lo Que Contener Vestidos Y Alimentos Lo Que Se Afanen Por Riqueza Caerán En Tentación Y En Trampa Encomendado Hasta El Último Día Consélvate Fiel A Las Enseñanzas Que Me Escuchaste Con La Fe Y El Amor De Cristo Jesús Y Guarda El Preciso Depósito Con La Ayuda Del Espíritu Santo Que Habita En Nosotros Este Enterado Este Enterado De Que Me Han Abandonado Todo Lo Que De Asia Incluyendo Fijelio Mogeno El Señor Tenga Piedad De La Familia De Onesiforno Onesiforno El Cuar Muchas Veces Me Alivio Y No Avergüenzo De Visita A Un Preso Estando En Roma Me Busco Hasta Múltiples Deseos Insensatos Y Profanos Que Precipitan A Los Hombres En La Ruina Y En La Perdición La Raíz De Todos Los Males Es La Codicia Por Entregarse A Ella Algunos Se Alejaron De La Fe Y Se Atormentaron Con Mucho Sufrimiento Encargos Encargos Timoteo Segunda Carta A Timoteo Saludo Y Acción De Gracias Pablo Apóstol De Cristo Jesús Por Voluntad De Dios Según La Promesa De Vida Cumplida En Cristo Jesús Al Querido Hijo Timoteo Gracia Misericordia Y Paz De Parte De Dios Padre Y De Cristo Jesús Señor Nuestro Doy Gracias Al Dios De Mis Antepasados A Quien Sirvo Con Con Conciencia Limpia Siempre Que Te Menciono Mis Oraciones Noche Y Día Me Acuerdo Siempre De Las Lágrimas Que Derramaste Y Quisiera Verte Para Llenarme De Alegría Recuerdo Tu Fe Sincera La Que Tuvo Estoy Seguro Que También La Tienes Tú Fiel A La Buena Noticia Por Eso Te Recuerdo Que Avives El Don De Dios Que Recibiste Por La Imposición De Mis Manos Porque El Espíritu Que Dios Nos Ha Dado No Es Un Espíritu De Corbardía Sino De Fortaleza Amor Y Templanza No Te Avergüences De Dar Testimonio De Dios Ni De Mi Su Prisionero Al Contrario Con La Fuerza Que Dios Te Da Comparte Conmigo Los Sufrimientos Que Es Necesario Padecer Por La Buena Noticia Él Nos Salvó Y Llamó Destinándonos A Ser Santos No Por Mérito De Nuestras Obras Sino Por Su Propia Iniciativa Y Gracia Que Se Nos Concede Desde La Eternidad En Nombre De Cristo Jesús Y Que Se Manifiesta Ahora Por La Aparición De Nuestro Salvador Cristo Jesús Quien Ha Destruido La Muerte E Iluminado La Vida Inmortal Por Medio De La Buena Noticia De Ella Me Han Nombrado Predicador Apóstol Y Maestro Por Esa Causa Padezco Estas Cosas Pero No Me Siento Fracasado Porque Sé En Quien He Puesto Mi Confianza Y Estoy Convencido De Que Puede Custodiar Hasta El Último Día Consérvate Fiel A Las Enseñanzas Que Me Escuchaste Con La Fe Y El Amor De Cristo Jesús Y Guarda El Precioso Depósito Con La Ayuda Del Espíritu Santo Que Habita En Nosotros Estás Enterado De Que Me Han Abandonado Todos Los De Asia Incluidos Figelo Y Hermógenes El Señor Tenga Piedad De La Familia De Onisiforo El Cual Muchas Veces Me Alivió Y No Se Avergonzó De Visitar A Un Preso Estando En Roma Me Buscó Hasta Encontrarme El Señor Le Conceda Alcanzar Su Misericordia En El Día De Aquel Tú Conoces Mejor Que Nadie Los Servicios Que Me Prestó En Efeso Soldado De Cristo Tú Hijo Mío Saca Fuerzas De Los Dones Que Has Recibido De Cristo Jesús Lo Que Me Escuchaste En Presencia De Muchos Testigos Transmítelo A Personas De Fiar Que Sean Capaces De Enseñárselo A Otros Comparte Penas Como Buen Soldado De Cristo Jesús Un Soldado En Servicio Activo No Se Enreda En Asuntos Civiles Si Quiere Satisfacer Al Que Lo Reclutó Lo Mismo Un Atleta No Gana El Premio Si No Compite Según El Reglamento El Labrador Que Trabaja Es El Primero En Recibir Los Frutos Reflexiona Sobre Lo Que Te Digo Que El Señor Te Hará Entender Lo Todo Acuérdate De Jesucristo Resucitado De La Muerte Y Descendiente De David Esta Es La Buena Noticia Que Yo Predico Por La Que Sufro Y Estoy Encadenado Como Malhechor Pero La Palabra De Dios No Está Encadenada Yo Todo Lo Sufro Por Los Elegidos De Dios Para Que Por Medio De Cristo Jesús También Ellos Alcancen La Salvación Y La Gloria Eterna Esta Doctrina Es Digna De Fe Recuérdales Esto Y Encárgales Delante De Dios Que Dejen De Discutir Por Cuestiones De Palabras Esas Discusiones No Sirven Para Nada Solo Perjudican A Los Que Las Escuchan Esfuérzate Por Merecer La Aprobación De Dios Como Obrero Intachable Que Enseña Debidamente El Mensaje De La Verdad Evita Conversaciones Inútiles Y Extrañas A La Fe Que Fomentan Más Y Más La Impiedad Son Discursos Que Se Propagan Como Gran Guena Tal Es El Caso De Himeneo Y Fileto Cuando Afirman Que Socavan La Fe De Algunos Pero El Firme Cimiento De Dios Resiste Y Lleva La Siguiente Inscripción Que El Señor Conoce A Los Suyos Y Quien Invoque El Nombre Del Señor Apártese De La Injusticia La Iglesia La Casa Grande En Una Casa Grande No Hay Solos Recipientes De Oro Y Plata Sino También De Madera Y Losa Unos Para Usos Nobles Otros Para Usos Humildes Quien Se Mantenga Limpio De Todo Lo Dicho Será Recipiente Noble Consagrado Útil Para El Dueño Disponible Para Cualquier Tarea Buena Huye De Las Pasiones Juveniles Procura La Justicia La Fe El Amor La Paz Con Todos Los Que Invocan Sinceramente Al Señor Evita Las Discusiones Necias Y Carentes De Sentido Teniendo En Cuentas Que Generan Peleas Y Un Siervo Del Señor No Ha De Pelear Antes Bien Debe Mostrarse A Todos Modesto Buen Maestro Tolerante Capaz De Amonestar Con Suavidad A Los Adversarios Para Que Dios Les Concede El Arrepentimiento Y El Conocimiento De La Verdad Así Podrán Recobrar El Juicio Y Librarse De La Red Del Diablo Que Los Tiene Prisioneros Para Ser De Ellos Los Quieran Los Últimos Tiempos Debe Saber Que En Los Últimos Tiempos Se Presentarán Situaciones Difíciles Los Hombres Serán Egoístas Y Amigos Del Dinero Fanfarrones Arrogantes Injuriosos Desobedientes A Los Padres Ingratos No Respetarán A La Religión Incapaces De Amar Implacables Calumniadores Incontrolados Inhumanos Hóstiles A Lo Bueno Traidores Y Atrevidos Vanidosos Más Amigos Del Placer Que De Dios Aunque Aparentarán Ser Muy Religiosos Pero Rechazarán Sus Exigencias Apártate De Esa Gente A Este Grupo Pertenecen Esos Que Se Meten En Las Casas Y Engañan A Débiles Mujeres Cargadas De Pecados Arrastradas Por Diversas Pasiones Siempre Experimentando Pero Incapaces De Comprender La Verdad Lo Primero Que Yanés Y Yambres Se Enfrentaron Con Moisés Así Estos Se Enfrentan Con La Verdad Son Gente De Mentalidad Corrompida Reprobado En La Fe Pero No Se Enfrentan Adelante Como En El Caso De Los Rivales De Moisés Su Necedad Quedará Desenmascarada Ante Todo El Mundo Tú En Cambio Has Seguido Mi Enseñanza Mi Modo De Proceder Mis Proyectos Mi Fe Paciencia Amor Y Perseverancia Mis Persecuciones Y Sufrimientos Como Los Que Pasé En Antioquía Iconio Y Listra Y Las Persecuciones Que Tuve De Soportar Pero De Todas Para Me Libro De Todas Me Libro El Señor Es Cierto Que Todos Los Que Quieran Vivir Religiosamente Como Cristianos Sufrirán Persecuciones En Cambio Los Malhechores E Impostores Irán De Mal En Peor Engañando Y Siendo Engañados Servidor De La Palabra De Dios Tú Permanece Fiel A Lo Que Aprendiste Y Aceptaste Con Fe Sabes De Quien Lo Amprendiste Recuerda Desde Niño Conoces La Sagrada Escritura Que Puede Darte Sabiduría Para Salvarte Por La Fe En Cristo Jesús Toda Escritura Es Inspirada Y Útil Para Enseñar Argumentar Encaminar E Instruir En La Justicia Con Lo Cual El Hombre De Dios Estará Formado Y Capacitado Para Toda Clase De Obras O Buenas Delante De Dios Y De Cristo Jesús Que Ha De Juzgar A Vivos Y Muertos Te Ruego Por Su Manifestación Como Rey Proclama La Palabra Insistente A Tiempo Y A Destiempo Convence Reprende Exhorta Con Toda Paciencia Y Pedagogía Porque Llegará Un Tiempo En Que Los Hombres No Soportarán La Sana Doctrina Sino Siguiendo Sus Pasiones Se Rodearán De Maestros Que Les Halaguen Los Oídos Darán La Espalda A La Verdad Y Se Volverán Para Escuchar Cosas Fantasiosas Tu Vigilia Continuamente Aguanta Las Pruebas Realiza Realiza Tarea De Anunciar La Buena Noticia Cumple Tu Ministerio Recomendaciones Y Saludos Finales En Cuanto A Mí Ha Llegado La Hora Del Sacrificio Y El Momento De Mi Partida Es Inminente He Peleado El Buen Combate He Terminado La Carrera He Mantenido La Fe Solo Me Espera La Corona De La Justicia Que El Señor Como Justo Juez Me Entregará Aquel Día Y No Solo A Mí Sino A Cuantos Desean Su Manifestación Procura Venir A Verme Cuanto Antes Porque Dimas Enamorado De Este Mundo Me Ha Abandonado Y Se Ha Ido A Tesalónica Crescente Se Ha Ido A Galacia Tito A Damalsia Solo Lucas Se Ha Quedado Conmigo Recoge A Marcos Y Tráelo Contigo Ya Que Lo Encuentro Muy Útil En El Ministerio A Tiquico Lo Envíe A Éfeso Cuando Vengas Tráeme La Capa Que Dejé En Troade En Casa De Carpo También Los Libros Y Especialmente Todos Los Pergaminos Alejandro El Hermano Me Ha Tratado Muy Mal El Señor Le Pagará Como Se Merece Tú También Guárdate De Él Que Se Ha Opuesto Tenazmente A Mis Discursos En Mi Primera Defensa Nadie Me Asistió Todos Me Abandonaron Espero Que Dios No Se Lo Tome En Cuenta El Señor Si Me Asistió Y Me Dio Fuerzas Para Que Por Mi Medio Se Llevase A Cabo La Proclamación De Todo Lo Que Oyera Todo El Mundo Así El Señor Me Arrancó De La Boca Del León Él Me Librará De Toda Mala Partida Y Me Salvará En Su Reino Celeste A Él La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Saluda A Prisca Y Aquila Y A La Familia De Onesiforo Erasto Que Quedó En Corinto A Trófimo Le Dejé Enfermo En Mileto Procura Venir Antes Del Invierno Te Saludan Éugulo Prudente Lino Claudia Y Todos Los Hermanos El Señor Esté Con Tu Espíritu Gracias A Todos Ustedes Carta A Tito Saludo Pablo Siervo De Dios Y Apóstol De Jesucristo Para Conducir A Los Elegidos De Dios A La Fe Y Al Conocimiento De La Verdad Religiosa Con La Esperanza De Una Vida Eterna Que Prometió Desde Antigo El Dios Infalible Y Manifiesta Ahora De Palabra Con La Proclamación Que Me Han Encomendado Por Por Disposición De Nuestro Dios Y Salvador A Tito Mi Hijo Legítimo En La Fe Común Gracias Y Paz De Parte De Dios Padre Y De Cristo Jesús Nuestro Salvador Misión En Creta Si te Dejé En Creta Fue Para Que Resolvieras Los Asuntos Pendientes Para Que Nombrar Ancianos En Cada Ciudad Según Mis Instrucciones Que Sean Irreprochables Fieles A Su Mujer Con Hijos Creyentes No Indisciplinados Ni De Mala Fama Porque El Que Preside La Comunidad Como Administrador De Dios Ha De Ser Irreprochable No Egoísta Ni Colérico Ni Bebedor No Pendenciero Ni Metido En Negocios Sucios Antes Bien Hospitalario Amante Del Bien Moderado Justo Devoto Controlado Que Se Atenga A La Doctrina Auténtica De Modo Que Pueda Exhortar Con Una Doctrina Sana Y Refutar A Los Que Les Contradicen Hay Muchos Insumisos Charlatanes Y Embaucadores Sobre todo Entre los Judíos Convertidos A Esos Hay Que Taparles La Boca Porque Destruyen Familias Enteras Enseñando Lo Que No Deben Por Una Vil Ganancia Uno De Siempre Embusteros Malas Bestias Glotones Ociosos Su Semejante Descripción Es Correcta Por eso Reprendelos Severamente A Ver Si Recobran La Salud De La Fe Y Se Dejan De Fábulas Judías Y De Preceptos De Hombres Apartados De La Verdad Para Los Puros Todo Es Puro Para Los Incrédulos Contaminados Nada Es Puro Porque Tienen Contaminada La Mente Y La Conciencia Afirman Conocer A Dios Y Lo Niegan Con Las Acciones Son Odiosos Y Rebeldes Incapaces De Cualquier Otra Obra Buena De La Comunidad Tú En Cambio Explica Lo Que Corresponde A La Sana Doctrina Que Los Ancianos Sean Sobrios Dignos Moderados Sanos En La Fe El Amor Y La Paciencia Asimismo Las Ancianas Tengan Una Compostura Digna De La Religiosidad No Sean Esclavas De La Murmuración Ni De La Bebida Sean Buenas Maestras Capaces De Enseñar A Los Jóvenes A Amar A Los Maridos Y Los Hijos A Ser Juiciosas Castas Hacendosas Bondadosas Sumisas Al Marido De Modo Que La Palabra De Dios No Se Desprestigie Anima También A Los Jóvenes A Ser Moderado En Todo Preséntate Como Modelo De Buena Conducta Íntegro Y Serio En La En 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 Solviendo Proponiendo Un Mensaje Sano E Intachable De Modo Que El Adversario Quede Confundido Al No En remarks A En things De Amables No Respondones No Ladrones Sino Dignos De Toda Confianza Para Que Cobre Prestigio зад Todo La Enseñanza De Nuestro Dios Y Salvador S la gracia de la salvación porque la gracia de Dios que salva a todos los hombres se ha manifestado enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en esta vida contemplante justicia y piedad esperando la promesa dichosa y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad para adquirir un pueblo purificado dedicado a las buenas obras habla de esto exhorta y reprende con plena autoridad que nadie te desprecie conducta ciudadana ejemplar encárgales a todos que se sometan y obedezcan a gobernantes y autoridades estando dispuestos a cualquier tarea honrada que no hablen mal de nadie ni sean pendencieros antes bien amables y que se muestren bondadosos con todos bondad y ternura de Dios también nosotros también nosotros éramos antes necios desobedientes extraviados esclavos de pasiones y placeres diversos maliciosos envidiosos odiosos y odiándonos mutuamente pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador y su amor al hombre no por mérito que hubiéramos adquirido sino por una sola misericordia nos salvó en el baño del nuevo nacimiento y la renovación por el Espíritu Santo que nos infundió con abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador de modo que absuelto por su favor fuéramos en esperanza herederos de la vida eterna esta es una doctrina digna de fe en la cual quiero que asista de modo que los que han creído en Dios se dediquen a cultivar una buena conducta evita en cambio discusiones necias genealogías contiendas controversias sobre la ley son inútiles y vanas al sectario después de dos avisos evítalo sabes que semejante individuo está pervertido y sigue pecando y el mismo se condena saludos finales cuando te mande a Artemas o a Tiquico haz lo posible por ir a Nicópolis donde he decidido pasar el invierno a Cenas el abogado y a Apolo envíalos de viaje que no les falte nada nuestra gente debe aprender a dedicarse a las buenas obras según las necesidades para no quedar estériles te saludan todos los que están conmigo saludan nuestros amigos en la fe la gracia esté con ustedes carta a Filemón saludo Pablo misionero por Cristo Jesús y Timoteo a nuestro querido colaborador Filemón y a la iglesia que se reúne en su casa así como también a la hermana Apía y a nuestro compañero de lucha Arquipo gracias y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo acción de gracias siempre que te recuerdo en mis oraciones doy gracias a Dios porque hoy he oído hablar de tu fe y amor al Señor Jesús y a todos los consagrados ojalá tu fe sea tan activa que ilumine plenamente para conocer a todo el bien que está en tu poder hacer por Cristo tu caridad me proporcionó gran alegría y consuelo porque gracias a ti los consagrados han sido aliviados autoridad de Pablo por eso aunque tengo plena libertad cristiana para ordenarte lo que es debido prefiero suplicarte en nombre del amor yo este anciano Pablo y ahora prisionero por Cristo Jesús te suplico por favor de un hijo mío que engendré en la prisión Onésimo antes él no te apresó no te prestó ninguna utilidad pero ahora está de gran provecho para ti y para mí ahora te envío y con mi corazón habría querido retenerlo junto a mí para que en tu lugar me sirviese en esta prisión que sufro por la buena noticia pero sin tu consentimiento no quise hacer nada para que tu buena acción no sea forzada sino voluntaria quizás se alejó de ti por breve tiempo para que puedas recobrarlo definitivamente y no ya como esclavo sino como algo mucho mejor que esclavo como hermano y muy querido para mí y más aún para ti como hombre y como cristiano por favor por favor por favor Gracias.